El partido es un partido muy disputado, ellos creo que son superiores físicamente a nosotros y ahí no estoy nada de acuerdo con el criterio del árbitro, creo que les ha permitido todo lo que es neutralizarnos. No nos han dejado jugar, han hecho su partido y a partir de ahí ha sido difícil. Luego una falta que no sé por qué, porque el balón ha sido una falta lateral que al balón la han lanzado fuera y se ha pitado ahí una falta por un supuesto bloqueo, que ha sido el gol de ellos. ¿Era este el partido que esperabas? ¿Has podido desarrollar tu juego? No, no, nos han neutralizado, en ese sentido nosotros somos jóvenes, tenemos menos fuerza que ellos, pero no estoy nada de acuerdo con el criterio, no estoy nada de acuerdo. Además yo estaba sentado ahí viendo el partido intentando animar a mi equipo, viene una vez que me levanto me sanciona, yo creo que el criterio no estoy nada de acuerdo. Y por supuesto la jugada que es decisiva, ha sido un partido que puede acabar tranquilamente en empate porque ellos nos han neutralizado bien, pero yo creo que no sé, o sea, es que no entiendo por qué nos ha pitado esa jugada, no la entiendo. ¿Qué le dirás a los jugadores ahora en el vestuario? No, a seguir trabajando, esto es muy largo, a seguir trabajando, a aprender de estas situaciones y a mejorar día a día. ¿Próximo partido, tienes a todos tus jugadores? Sí, sí, tengo, bueno, hoy tenía a Nau lesionado y aquí le han sancionado y esperemos pues que la semana que viene ya tener a todos. Suerte. Venga, gracias.